En el valle, ¿quieres que el frío se siente? En el valle, ¿quieres que el frío se siente? Después que fui su marido, ¿quieres que el frío se siente? Estuve en el valle, ¿quieres que el frío se siente? Y por ser en mi corriente. Nunca pensó que el destino un día cambiara suerte. Y ahora que soy hombre más, ¿quieres que el frío se siente? Y en el valle, ¿quieres que el frío se siente? Y en el valle, ¿quieres que el frío se siente? Ayer, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima. Por allá, sus ojos dorados, te llamo bien. Y ahora, sus ojos dorados, te llamo bien. Y ahora, sus ojos dorados, te llamo bien. Y ahora, sus ojos dorados, te llamo bien. ¡Suscríbete al canal!